El vampiro está durmiendo Buenas noches, Mago Gerard Lo tengo hipnotizado Has sido tú, ponte de pie Has sido tú el que lo ha hipnotizado Bueno, realmente no, pero me quiero llevar el mérito, ¿no? Ya que está bien dormido, el truco está bien hecho ¿Tú sabes de hipnosis? Bueno, con unas pastillas muy buenas, sí Lo que pasa es que Gerard Borrell, este vampiro, ronca ¿No has oído cómo ronca? Sí, sí, hay un tromuló aquí que no veas ¡Qué niño, que tienes que hablar en castellano y eso en catalán! En castellano, tremolón Es que tú lo mezclas todo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, soy un tío internacional Internacional Él es internacional Bueno ¿Qué pasa, que nada? Me han dicho que has fichado por Universal Ya se ha corrido la boya Se ha corrido la boya Aquí se sabe todo ¿Has fichado? Bueno, tú eres el primero que lo tienes que saber Voy a hacer un single con ellos Y hasta ahora me he tenido que entrar por los demás Bueno, tú sabes que yo luego te digo a ti todo Y lo que pasa es que estamos a tope Y no tenemos tiempo para nada Y vamos todos de boli Con las prisas Pero sabes que tú siempre te enteras del primero Anda solo Porque te lo mereces Bueno Bueno, celebro Que este programa ya ha cambiado a tantas personas ¿Sí o no? Sí Lo celebro, ¿eh? Muchas gracias, Toni Este programa ha cambiado a muchas personas Totalmente La verdad que te doy las gracias Porque cuando siempre yo era El que la apartaban un poquito así entre comillas Ahora mira donde... ¿Qué dirán todos estos ahora? Voy caminando ¿Qué van a decir ahora? Bueno, la vida si luchas pues... Y te... Quieres cumplir sueños A la larga lo consigues A base de luchar Espera, que he pillado una gemela ¿Dónde vas? No quiero hablar ¿Por qué? Porque los vedés no hablan ¿Las vedés? Pero si pareces camerecita roja Dice la vedette Parece camerecita roja ¿Qué pasa por aquí? ¿Y la otra? ¿Qué pasa? Es que las dos oís Las dos volvimos a todos No pueden con nosotros Vamos a comenzar Porque si no... Esto es un cachoneo Comenzamos, va Dos, tres ¡Aquí está ella! La guía espiritual número uno La que nos aconseja Para comenzar un año nuevo De una forma distinta Dice, silencio Que ese 2016 Será el año de este programa Y supongo que el de muchos de vosotros Si queréis seguir sus consejos Un aplauso Aquí está ¡Qué brillante viene usted esta noche! Está muy brillante Los labios plateados No lo había visto nunca hasta ahora Yo tampoco ¿Y tú tampoco? Se los han pintado ahí plateados Digo, pues qué mona ¿Sabes qué ocurre? Que voy a todas partes Toda plateada Y nunca hay un árbol de Navidad Ahora en estas fiestas tan bonitas No, aquí tampoco tenemos Pues hoy he ido adornando de árbol de Navidad En todos los sitios que he ido Entonces usted hoy es el árbol de Navidad Hoy es el árbol de Navidad Digo, hoy me voy a poner como un árbol de Navidad Porque es que mira, no tenéis árbol de Navidad Vengo de Raku Tampoco había árbol de Navidad ¿Qué pasa? Es que este año hay... Me ha visto clápez cuando me iba Y se me ha quedado mirando diciendo Ya tenemos el árbol Pues ya está Pues si esto es lo más bonito, ¿no? Y todos un poquito Mira, también van brillantes muchas, ¿eh? Mira qué bonitas Sí, sí, pero estos zapatitos, ¿no? Claro, todo brillante Que nos enseña en la cámara Miren, miren, brillantes Claro, las uñas Tienen una cantidad de modelos de zapatos Claro, claro Impresionantes, ¿eh? Sí, sí, sí Y cada cual más bonito, ¿eh? Claro ¿Sí o no? Claro, hoy toda brillante Pero las uñas son muy discretas hoy Bueno, porque son plata Ah, ¿es plata? Claro, son plata, mira Plata casi te han dado oro, ¿no? Sí, pero sí, sí Parece oro, ¿eh? Pero es plata Son plata Sí, sí, sí Todo plata hoy ¿Cómo estaban clápez esta tarde? Porque hoy... Silencio La parejita solo hace que hablar Hoy... Nada, que... Hoy han estado hablando Han comentado Sí Que tuve que decir Que no me habían dado las gracias Nunca La presidenta de Sosgargo Bueno, igual se la había olvidado Tienen mucho trabajo, ¿no? Pues mira cómo corre la pólvora Todo lo que digo Por lo que veo Claro, si lo dices Entonces se acuerdan Claro Bueno, estaban bien, ¿no? En versión de RACU Estaban bien Perfectamente Estaban muy contentos Muy bien Y muy navideños todos Y te han dicho que eras El árbol de Navidad No había árbol de Navidad Y entonces digo Bueno, pues ya vengo yo De árbol de Navidad Porque aquí tampoco Tenemos el árbol En ningún sitio Recógenos en las luces ¿No? Para que estemos más íntimamente Porque llega el momento En que ella quiere conectar Y mandar energías Con los amigos Que están al otro lado Porque claro Pues sí Sí, sí Porque ahora Sabe que tiene que ir más Hacia la luz ya Sí, sí, sí Voy aprendiendo ya Qué dominio de escena Hoy tenemos que bajar El trasmecio, ¿eh? Otra vez, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué? Que no lo hemos pensado Y luego en la última parte Hay que bajar El trasmecio Hay que columpiarse hoy A ver si Corbacho Quiere subir al trasmecio Pues sí Hay que columpiarse Y eso para entrar En el 2016 Pues con muchísima fuerza Bueno, tú has dicho Que ves que será fantástico ¿No? Va a ser fantástico Pero entonces Ya me volvieron a poner Que he colgado Tendré que variar Y subirme otra vez Para que no me vean Siempre de rosa Claro No, pero es muy interesante Porque ¿Sabes qué ocurre? Que ya no es solo el subirse O el estar De alguna situación Sino es No tener estos juicios No tener Tener unos valores Sin hacer daño a nadie Y vivir Y disfrutar Y dejar vivir a los demás también Esto es lo más bonito, ¿no? Es lo que estaba hoy diciendo en radio De que hay falta de valores Que es una pena Pero más que nada Por nosotros mismos Y no me quiero yo dar De nada, ¿no? Siempre lo digo por nosotros mismos Si nosotros estamos bien Entonces todo nuestro cuerpo terrenal También estará bien Y no tendrán esos dolores Que son los gritos De nuestro niño interior De nuestro espíritu Y de nuestra alma Y por eso yo también aconsejo Y también salgo Pues así un poco Pues brillante Porque ahora para navidades La gente tiene mucha pena Mucha pena tiene De que no están sus seres queridos De que en las mesas Pues faltan sillas De gente que se ha ido Yo siempre digo Que no se va nadie Que tenemos que tirar hacia adelante Que aunque estés sola en casa Pues ponte muy guapa Ponte con pendiente Porque todo también es la mente Y la mente Si tú pasas por el espejo Y te ves como una sombra Pues entonces cada vez Te deprimes más también Claro Si tú te ves bien Pues estás mucho mejor ¿No? Estás más alegre Estás más contenta Aunque estés sola Además en mi Facebook He dicho que a final de año Me voy a conectar A las 12 de la noche Como cada año hago Pongo mi primera foto Ahí brindando ¿Ah sí? Y entonces empiezan a poner Todas las fotos de las personas Aunque estén solas Pues que se pongan muy guapas Claro Que pongan una mesa de Navidad bonita Aunque estén solos Una mesa de Navidad bonita Que pongan unas velas rojas Y unas blancas Las rojas Significa para uno mismo Poder conectar con su yo interior Y las blancas Para las almas Que ya no están con nosotros Para que vengan a juntarse con nosotros Y pasar la Navidad Que no estén tristes Que no pasa nada ¿Toda la Navidad o el día 31? Bueno, normalmente están muy tristes Pues de noche Buena, en Navidad Porque faltan sus seres queridos El día de final de año Pues todos estos días Pueden poner una velita blanca Y entonces para atraer a sus guías Pues a sus familiares Pues que creen que han fallecido Que no han fallecido Simplemente han dejado el cuerpo Y poder estar todos reunidos igual Y no tener pena Porque las almas Los que se han ido No quieren verte con cara de pena Quieren verte contento Guapo, con alegría Y preparar una buena mesa ¿Por qué no? Aunque sea para ti misma ¿Sabes qué he hecho yo hoy? ¿Qué has hecho? He ido a comprar un... Y mira que tenía trabajo Dios mío Ay, mira que hoy Hoy iba como loca Me he ido allí al chino Debajo de casa Me he comprado el árbol de Navidad Y todas las bolas que había allí En el chino de colores Que mira que... Le he enviado una foto a mis hijos Y dice Pero mamá ¿Qué has hecho? Por Dios No te podemos dejar sola Y todo de bolas de colores Y de todo... Papá Noel Es todo lo que encontraba Bueno, pues es una pequeña diablura de la niña Y voy a estar sola Al fin a cabo Porque mis hijos están fuera Que no es una diablura ¿Qué? Que no es una diablura Es dejarse llevar por un impulso Es que he entrado en casa No hay nada de... No hay color No hay, no Digo, pues hoy me voy a poner yo de árbol Y además voy a poner un árbol Para no ponerme todas las bolas yo Digo, pues se las pondré de árbol Veo que cada vez hace lo que le da la gana más Pues sí, yo creo que sí Esta noche se quiere tumbar en el suelo Está fregado Puede hacer lo que quiera Y aunque no esté fregado Pero estamos siempre muy limpios ¿Por qué no? No pasa nada Y yo creo que es lo que siempre llevo Durante 30 años Aconsejando Que no tengamos vergüenza ajena Siempre que hagamos las cosas bien Y que empecemos ya por una vez El 2016 con mucha fuerza Sin pensar en qué dirán los demás Que es siempre lo más importante De que tenemos esta fuerza interior Y adelante Arrasar con lo que sea Salir a trabajar Buscar trabajo sin prejuicios Sin pensar si me cogerán Si no me cogerán Qué aspecto tengo Todo hacia adelante Y mis mejores energías Para todas las personas Para este 2016 Porque ya casi, casi estamos Y yo te diría una cosa, ¿no? Que te retaría, ¿no? A que organices otro curso, ¿no? Sí Del don Porque, claro Pero, ¿no? Mira que 400 almas me dejaron agotada, ¿eh? Me dejaron agotada 400 almas O sea, cuando llegué a casa Por la noche El domingo Yo no recuerdo nada del domingo Se me borró Se me borró Me acosté allí Y hasta el lunes por la mañana No me levanté Me dejaron agotadísima Pero lo más importante Es que Hay algo que no sabéis todos ¿Qué sabéis? Que todos los que vinieron Al curso Todos eran familiares Y entre ellos Nadie se conocía Todas las almas Por eso me cuesta tanto Tener que conectar con cada persona Por teléfono Para ver y dejarlas Si vienen o no al curso Porque todos eran Un hermano Una prima Una madre Un padre En anteriores vidas Y aquí Junté todos los espíritus Y ni siquiera se conocían entre ellos Pero sabes que Ahora me están diciendo continuamente Y hasta el día del curso También me lo dijeron Más de una persona Me dijo Nube Yo conozco de algo A esta persona Dice Porque tengo una conexión Digo Lo vas a descubrir Y por WhatsApp me ha dicho Lo he descubierto Tengo una sensación No sé Como muy maternal Que era un hijo mío Una hija mía Pues sí O sea Junté aquí Todos Todos los que estuvieron aquí Todos Éramos familia Todos Y es muy bonito O sea Personas que en otra vida anterior Habían tenido algo que ver Habían sido otros hijos Todos eran familia Todos Todos habían estado conectados De alguna manera Cuántos misterios que tiene la vida Pues sí Y entonces para mí es un trabajo No solo el curso de 4-6 Sino prepararlo durante semanas antes Para que vengan aquí Y juntarlos a todos Y esto es muy bonito Y claro que Puedo hacer otro curso Sabes que yo no me he dedicado a esto Pero a mí me gustaría Que todos tuviéramos conexión Estamos viendo imágenes también a la vez Sin que se vea a nadie De ese curso Que además quedó tan bonito En este local Precioso La verdad que es la primera vez Que lo hago Tan precioso Tan bonito Quedó Con una energía tan limpia Bueno Todo el mundo que vino La verdad Estuvo muy contento Bueno Alguien No sé si hay alguien del curso Ah bueno Sí Sí Está La señora que va de rosa Sí Que además tuvo muchas sensaciones Porque cuando eres más mayor Lo que ocurre Es que cuando pasas tu espíritu Al otro plano Como tienes tantos seres queridos Que ya se han ido Pues empezó a convulsionarse Y no podía parar Y sabes por qué Entonces se lo dije Tienes tantos espíritus Tienes a tu marido Tienes a tu padre Tienes a tu madre Tienes a tantos Que con tanta alegría Te están abrazando Todos de golpe Que claro Te están moviendo el cuerpo Dices Que no puedo parar De mover el cuerpo O sea que fue Muy interesante Muy bonito Y yo pues Seguro Que después Para febrero O así Podemos organizar Pero había pensado ¿Enero o enero? Bueno enero Con eso de las fiestas Quizás No sé Ya lo veremos Ya no tiene ganas De trabajar Sí De trabajar Sí Lo que pasa es que Se ha de preparar Mucho tiempo antes Todo esto Porque escojo A las personas Pido perdón A todas las personas Que no deje venir Que no deje venir La voy a comprometer Que te vayan llamando ya Ya Que vayan llamando Y que se vayan apuntando Porque si tienes que escoger Claro El problema es esto Que después todo de golpe Y limpiar auras Y proteger el espíritu Acabo Vamos Ya dice Este cabrón No Sé que lo haces Con mucho cariño Y además Esta vez va a ser Un precio muy módico Para Lo voy a dar a donación Y van a poder venir Todas las personas Bueno Va a ser todo esto Pero Van a poder venir Muchas más personas Todavía Fíjate Y bueno Va a ser un precio Pues eso Para una donación Lo vamos a donar ¿Quién se apunta? Que levante la mano ¿Quién se apunta? A ver esta experiencia ¿Quién se apunta? Ah Tienen un poco de miedo Todas 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 Tienen miedo Sí Sin miedo Levantad la mano Sin miedo Un poquito de respeto Normal Claro que sí Nada de miedo Que me tengo que marchar Usted empezó temblando Usted me parece que me vio No sé si me vio Empecé a temblar A temblar A temblar Pero es que no podía parar Vi a mi madre ¿Viste a tu madre? Vi a mi madre Sí Vi a mi madre Pero me cogió Como un temblor La señorita nubia lo vio Me cogió como un temblor Hasta Hasta los hombros Y hacía así Y todo Pero una cosa Pero bonita Pero bonita Una cosa hermosa Bonita Porque vi a mi madre Que no tengas miedo Que verás a tu marido Se me presentó mi madre A lo mejor no lo quiere ver Sí Por eso no viene Y la nube me dijo Nube me dijo Que tenía más espíritus Que me venían a ver Lo ha dicho Si no quieres verle Porque te has buscado otro Y no sabes qué decirle No pasa nada No pasa nada Yo me gustaría de ver A mi madre Y a mi padre Ya lo creo Y a mis hermanas Bueno Irlo pensando Y os vais apuntando Usted debería de haber venido Silencio Que ya no tienes micro Para hablar Usted debería de haber venido Porque usted que está Tan pegado a su padre Debería de haber venido Sí ¿Sabes por qué? Porque lo pusiste En tu WhatsApp La foto Todo O sea que Lo ha tenido un año Ahora ha hecho un año Ya Pero deberías de haber venido Bueno ya vendré Pero él sabe que son sus guías Que también lo protegen Y lo ayudan A que sea muy fuerte Para poder seguir Sin duda Ayudando a su familia Porque él es un sustento muy grande Un pilar Mira ahora lo vamos a ver Como le ayudan Porque nos va a cantar una canción El Salamanca Mi amigo Silvestre Esos días Ahora enseguida Te despides tú Mandando energía Pero atiende con amor Para ir a celebrar Todas estas fiestas de Navidad Silencio Amparo Mándales la energía Nube Mucha energía para todos Que empiecen el 2016 Con muchísima fuerza Ven a conocer El restaurante Salamanca En la calle Almiral Cervera Número 34 En el barrio de la Barceloneta Ofrecen a sus clientes Una cocina marinera Donde destaca Entre sus entrantes Un exquisito jamón ibérico Extra Consejo No se vayan de la ciudad Sin haberse hecho una foto Con Silvestre Otra tradición en Barcelona Les invito a que vengan Pasen Comprueben nuestras instalaciones Que le podamos ofrecer Nuestra comida Nuestros servicios Nuestros vinos Nuestros jamones Que tenemos de bellota Y el trato Y el servicio Y la calidad que le damos Y el compañerismo Que hay en la casa Para que ustedes sean felices En nuestra casa El ratito Que permanezcan Aquí comiendo Porque nuestra misión Es que el cliente sea feliz Que le tratemos Como nosotros Quisiéramos ser tratados En su lugar Restaurante Salamanca Líderes en cocina marinera Desde 1971 Aquí está Kenad Besos Un aplauso para él El que va a ser su éxito Bebo Hay besos que naten del alma Hay besos que dejan sabor Hay besos que saben a gloria y dejan su huella en el corazón Hay besos que saben amargor y un día se dijeron adiós Que dejan más sabor de boca, desde la distancia se guardan rencor Besos, dame tus besos, que refleje mi boca y que me deje buen sabor Besos, dame tus besos, que sepa la primavera y nunca cambie de estación Besos, dame tus besos, que me tienen de esperanza, de alegría y de pasión Besos, dame tus besos, que no jueguen a dos palmas y sean de un solo corazón Quiero besos verdaderos que salgan del corazón Que me dejen buen aroma y que me dejen buen sabor Y sentir sus toquillitas y mariposas del amor Hay besos que saben muy tierno, que gustan el corazón Que saben como a caramelo, que lo saborean y aún sabe mejor Hay besos que son puro cuento, que nacen con doble intención Besos, dame tus besos, que son como cuentos de hadas Con bellas palabras y un falso guión Besos, dame tus besos, que refleje mi boca y que me dejen buen sabor Besos, dame tus besos, que sepa la primavera y nunca cambie de estación Besos, dame tus besos, que no jueguen a dos palmas y sean de un solo corazón Quiero besos verdaderos que salgan del corazón Que me dejen buen aroma y que me dejen buen sabor Y sentir sus toquillitas y mariposas del amor Besos, dame tus besos, besos y más besos Que tiendan a la llave arriba de mi cuerpo Dame, dame tus besos, dame, dame besos Que cambie mi ansia y que apague mi cuerpo Besos, solo quiero besos, besos y más besos Que sean de corazón y que lucen a mi cuerpo Besos, dame tus besos Que refleje mi boca y que me dejen buen sabor Besos, dame tus besos, que sepa la primavera y nunca cambie de estación Besos, dame tus besos, que me llenen de esperanza, de alegría y de pasión Besos, dame tus besos, que no jueguen a dos palmas y sean de un solo corazón Besos, dame tus besos, que no jueguen a dos palmas y sean de un solo corazón Besos, dame tus besos, que no jueguen a dos palmas y sean de un solo corazón Sí, no sé si este o otro más cañero Más cañero aún Le daremos un estilo así, un poquito diferente Yo mantengo mis estilos, pero sé lo que cada discográfica quiere El estilo que quiere Besos, ole, por qué nada Vamos a la publi y regresamos en un momento Pues estaban aquí los guantes ¿Por qué me has dicho que no? No, no tenía aquí metidos Y una de cada Claro, blanco y el negro Blanco y el negro Venga, adelante Va, voy a hacer un juego muy original 100 euros dentro Que seguramente no habéis visto nunca un mago ¿Qué dice? Que voy a hacer un juego muy original que seguramente no habéis visto de un mago Que es un juego con cartas Al que nunca lo habéis visto ¿Ves? Yo voy un paso más por delante ¿Lo veis? Un paso Va Ya, qué chiste más malo Voy a hacer distintas mezclas Esta es la mezcla a la sevillana ¡Olé! Luego la mezcla a la catalana Para no gastar las cartas Luego la mezcla a la madrileña A que te mezclo Luego al estilo de Ibiza Y luego al estilo de la... A ver De la gallega Al estilo gallega Puedes levantarte Ponte esto entre las piernas Y ahora haz así Esto Esto es el estilo de la gallega Porque se mezcla con la almeja Oye Y... Y el estilo Al estilo de Bilbao ¡Ahí va la hostia! ¡Ah! Lo malo es que no se puede aprovechar Pero... Suerte que soy un tío preparado Y he traído otra baraja ¿Tenéis tiempo? No Va, ahora en serio Vamos a hacer un juego con cartas Corazones, picas, trébol, diamantes ¿Ok? Tú misma Dime basta y yo me paro Basta Coge la carta Y... Solo tú Solo tú ¿La tienes? Ok Déjala donde te dé la gana Ahí está Vamos a cortar Y ahora Toni Voy a encontrarla Gracias a uno de mis cinco sentidos Empiezo con el de la vista Enséñame el dedo que has tocado la carta A ver Con el de la vista, ¿eh? No, espera Con el tacto Con el tacto Vale Ya está, ya está, Toni Sí No, espera Espera Que no A ver el olfato El olfato El olfato A ver Mira que es cocinera, ¿eh? Te confundirá Hostia, sí Tiene muchos olores Concentrados en un dedo Ya Espera, vamos a hacerlo Al gusto Al gusto El dedo, el dedo Ya está, ya está Ya lo tengo Espérate, al gusto Al gusto Espérate Es un juego con mucho grabur, Toni ¿Quieres? No Espera Vale Está fallando el juego Pero Suerte que soy mago Y tengo un sexto sentido Y lo voy a hacer con el sexto sentido Tu carta La que estás pensando ¿Cierto? Mira ¿No? 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 Fea Por primera vez Di tu carta Espérate Di tu carta en voz alta El tres de corazones El tres de corazones Espera Y aquí está El tres de corazones ¡Bravo! 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 En enero Triunfando en el Teatro Neo De la Ciudad de Barcelona Todos los viernes a las nueve de la noche ¡Arriba! ¡Bailando! Espera un momento Buenas noches, maestro ¡No! ¡Estraso! ¡Mustina! ¡Este dad no! Gracias por ver el video 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 que viene cuando code adunen a Yankely ¿Use va a dormir muy pronto? Lo que está dormido Estaba dormido Y la verdad es que hay que mantenerse joven por intro es lo importante Ya Tú tienes una bailarina Que me quedan muerto Como que me han dicho Si tenemos 85 años ¡Que se esconden 10! Cada vez más compartiendo Escucha Vas a dar paso a dos actores Roberto Álamo, Carlos Areces, Ernesto Alterio, Rubén Ochandiano, pero como no podían venir, han venido los malos. Han venido dos personas maravillosas que les daré paso cuando tú me digas. Cuando tú digas, porque es tu programa este, ¿no? Bueno, señoras y señores, tengo el honor de presentarle al galán de Cataluña. Ahora tenemos un galán aquí. En poco tiempo es la tercera vez que viene con película. Es galán y además va a ser colaborador de este programa. Y a una chica maravillosa que todos ustedes se la llevarían a casa. Alguno con muy buenas intenciones. ¡Nombres en el aire! ¡Nuria Gago! ¡Ahí está! ¡Fuerte aplauso! ¡Arriba, en pie! ¡Aplausos! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Ay, que bailando! ¡Baila, baila con la niña! ¡Baila, baila! ¡Baila, bien, bien! ¡Hala! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En el centro! ¡Ojo! Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias, querido. ¡Nuria bailarina no es, de momento, no! ¡Venid hacia la luz, venid hacia la luz! ¡Venid hacia la luz, venid hacia la luz! ¡Yo soy de Arralar Malterra! ¡De momento eres de... Sí, sí, sí! Bueno, pero nunca se sabe que estás preparada con los musicales. ¡Claro, claro! ¡Ah, no! Tienes que hablar en castellano porque nos vienen todo a España. ¿Qué quiere decir, Arralar Malterra quiere decir que se enraizan con la tierra? ¡Ah, enraizan con la tierra! ¡Yo es que hago pupurri todo el rato! Sí, es que somos así, somos así. Es que es internacional ella. ¡Claro! Es internacional, ¿sí o no? ¡Claro, sí, sí! ¡Claro, sí, sí! ¡Claro, sí, sí! ¡Claro, sí, sí, sí! Ella, en realidad, nació en California, pero reside en Moncada y Resac, que es una bonita localidad. La han acogido. Bonita localidad. ¿Está adoptado? ¿Está adoptado? Sí. Pues traviesa, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿qué ha sido trabajar con este monstruo? ¡Una maravilla! Tú lo has dicho, irse a casa cada día pensando, qué monstruo más insoportable, pero... Es insoportable, pero quiero más. ¡Qué va, qué va, qué va! Que va, tanto él como Juan son adorables, son unos papás todo el rato, nos cuidan, nos miman, ¿sí o no? Sí, además, mola mucho porque entran los dos a la vez en el decorado y los dos entran con la misma idea. Y es como ver un muso de dos cabezas que te habla y te orienta a este... Y ni siquiera lo comentan casi, casi entre ellos, es como si fuesen un solo ente. Es que llevan más de 30 años juntos, ¿eh? Ya lo sé, es una relación más duradera, de hecho. ¿Cuántos? Hace 35 años que nos conocimos Juan y yo y, bueno, dura, esa amistad dura. Dos almas quemelas. Claro, dos almas quemelas. Es que no tiene nada que ver con el sexo. No, 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 que también ha habido, ¿eh? Que también ha habido, pero sí, esporádicamente. Una vez cada 10 años. Que tu mujer te está viendo. No, pero mi mujer solo me lo permite con Juan. Ah, bueno. Si eres con Juan, no pasa nada, arriba. ¡Vamos! Cuéntales, cuéntales, enseguida seguimos con esta música, pero ¿de qué va? ¿De qué va la peli? ¿De qué va la peli? ¿De qué va la peli? Venga, vamos a hacer una frase cada uno. Venga, va. Venga. 31 de diciembre, último día del año. Un grupo de pasajeros, muy distintos entre ellos, se reúnen para hacer un viaje a Barcelona-Madrid. Y el miedo hace la parte más importante. ¿El miedo? ¿Por qué? La oscuridad, el miedo, el miedo. Un momento, porque el tren se para. Entonces se para, que es de ficción, es un tren que se para, pero es de ficción. Y es una comedia porque hace mucha risa. El tren se para y entonces los pasajeros empiezan a... verse locos. Unos de otros empezan a desconfiar, a exagerar todo demasiado, pierden el sentido común y... Hasta aquí puedo leer. Eso es. Hemos hecho bastante bien, ¿eh? ¡Incidencia! Porque esto, no lo he visto, perdón, pero pinta muy bien, ¿eh? Es un mensaje, que tenemos que subirnos a veces y no lo cogemos del tren. A veces dejas pasar un tren, a veces tienes que coger el otro. Tiene mucho de... Tiene mensaje, pero también tiene risa, ¿eh? Es importante. Y además has buscado la Navidad. He buscado la Navidad, he buscado el último día del año para que la gente se ponga más nerviosa. Porque si un tren se para el último día del año, te pones nervioso. Tú quieres ir a casa a comerte las uvas y estos no pueden y entonces empiezan a... No tienen cobertura de móvil. No. Que esto es algo también que se sufre mucho. Se empiezan a quedar sin batería, como en el caso de Miki, que se queda sin batería y se vuelve muy loco. Y la verdad es que todas esas cosas hacen que la comedia vaya fluyendo y que el humor aflore. Para reírnos de las desgracias ajenas, que es lo mejor. Y no sea también una crítica estar pegados al móvil y a ser indiferentes a una mirada porque todo se dice por mensaje. Sí, sale todo. Todo eso sale y salen muchas más cosas porque todos los personajes parecen normales, pero esconden cosas. Un poco como la abuela de tapas, que era maravillosa María Galeana, pero trapicheaba con pastillas en un bar. Pues aquí la gente parece maravillosa, pero son una pandilla de cafres en el fondo. O sea, un poco como todos. Es una película de cafres, todo. Es una película de cafres, sí. Lo peor de cada casa es un tren. De cafres. ¿Te has dado cuenta, guía espiritual, los malos salen? Cada vez son más que están en la calle. Hombre, mira a Darth Vader. El mal siempre sale. Viene el lado oscuro de la fuerza. Claro, cada noche les hablo de eso. Hay que aguantar. Claro, tú lo tienes ahí. Cada noche les hablo. Pues eso está en la película. Y pausa dramática. Estos ojos veo en esta mirada que viviste una experiencia tormentosa. Sí, pero no te la voy a contar. Bueno, mira qué dice allá. ¿Tú qué sabes de tele? A ver, pre-película. Pues dale paso como si fuera el presentador. Ah, pre-película que es pre-presentar. Presentar película. Muy bien. Ah, pero antes quiere el técnico ponerte música. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bienvenidos al cabaret! ¡Vamos! Mira, mira. Tienes el tropecio a punto, ¿eh? Tienes el tropecio, la cuerda. Es que ahora me he acordado que siempre que vengo aquí creo que es un programa con vampiros. Y me he acordado de golpe. Y entonces de repente he pensado, de repente he pensado, siempre creo que vamos a llegar aquí, no vamos a salir. Pero bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Te cuento yo. No es tu cara me suena, pero en fin. Ah, no, no. No te recuerdo. Es tu alma que suena. Tu alma que suena. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vámonos a esta presentación! Exajeros para Madrid, colóquense todos en línea recta, por favor, y con los billetes en mano. Gracias. Hoy vamos de cine y lo hacemos con una comedia dirigida por José Corbacho y Juan Cruz, titulada Incidencias. La acción se sitúa en Nochevieja, cuando un tren que hace la última ruta Barcelona-Madrid se detiene sin causa aparente en mitad de un solitario paraje. El cambio de año se acerca y la inquietud comienza a calar entre el pasaje. Cada uno de los 14 pasajeros empieza a sacar lo peor de sí mismo. En esta película participan, además de Miki Esparve y Nuria Gago, que nos visitan esta noche junto a José Corbacho, actores como Lola Dueñas, Rosy de Palma, Aida Folk, Carlos Areces, Rubén Ochandiano y Manol Arias, Roberto Álamo, Ernesto Alterio, Toni Acosta y Alfonso Ros. No te pierdas Incidencias y esta noche a José Corbacho, Nuria Gago y Niki Esparve, en Toni Rovira y Tom. O sea que estamos en peligro. Nuria Torreblanca, escolta privada. A partir de este momento, este tren queda bajo mi jurisdicción. Esta mujer nos va a dar un disgusto. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, vemos el tráiler porque dices que hay que ir rápidos, que están esperando el público en el pase. Me está mandando mensajes, Juan. ¡Va muy bien, va muy bien! Va diciendo, va muy bien la película. ¿Están riendo la gente? Sí, la gente se está riendo, la gente está pasando bien, no ha habido ningún susto. Este es el termómetro. Por ahora, sí, el termómetro siempre es la risa del público. En una comedia, si el público no se ríe... Se ríen. El público no se ríe, es que algo no funciona. ¿Vemos el tráiler o qué? Venga, pon el tráiler. A ver, tráiler. Madrid, colóquense todos en línea recta, por favor, y con los billetes en mano. Gracias. Buenos días. ¿Qué desea? Un whisky. ¿Vamos bien ahora? Con día de retraso, pero al final llegamos tú tranquila. Nos estamos parando, ¿no? ¿Hallamos llegado? Joder, esto de la alta velocidad es la hostia, ¿eh? No hay tensión en toda la línea. No me jodas, seguro, porque te voy a cobertura móvil. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí parados? Perdone. Sí, señora, dígame. Tengo la impresión de que hace un rato que mi marido respira muy poco. Pero cuánto es muy poco, señora. Manolo, Manolo, que ya llegamos, venga. ¿Y el muerto va a estar ahí todo el rato? Hasta que paremos en la siguiente estación. ¿Y tú sabes lo que me pone? Y tu perfil bajo, ¿a que sí? Aquí no, Nuria. Guillermo, no estás sumando, ¿no? ¿Cuánta pasta hay ahí, José María? Ignóralo, de verdad. Este dinero no existe. Estamos completamente incomodicados. O sea, que estamos en peligro. Nuria Torreblanca, escolta privada. A partir de este momento, este tren queda bajo mi jurisdicción. Esta mujer nos va a dar un disgusto. Un momento, ¿eso qué es? La Benemérita. Las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas. Ponme un anís. Vete comiendo tú mientras tanto las palomitas, que ellos encontrarán más en el cine, en todos los cines de toda España, ¿no? En toda España, a partir del 31 de diciembre, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de Aguil, ah, no, esto no es de San Fermín, podrán ver la película, Incidencia, se van a reír, se lo van a pasar muy bien, si no les devolvemos el dinero. ¿Ah, sí? No, dice el productor que no. Que lo del dinero no. Mira, voy un momento a la publicidad y dice que tienen que marchar porque el Joan, fíjate, qué putado el Joan. El Joan está allí, está esperando, oye, venís o no, y le he dicho, estamos con Toni, por favor. Entonces me ha dado un poco de cuartelillo, ¿eh? ¿Pasa la publicidad para montar algo? ¿Vas a bajar el trapecio para que te subas? ¿No te vas a ir sin subir el trapecio? No, no puedo yo. No, no puedes. Soy alérgico al trapecio. ¿Eres alérgico? Sí, se tendría que subir Nuri a Gago. Pero como llevo falda, no puedo. Pues se va a subir Miki. Y yo estoy muy mal de lo mío. ¿Qué es lo tío? Bueno, bájalo y vemos, bájalo y vemos. Bájalo y vemos, vamos, de la cuerda y todo, venga. Ahora regresamos en un momento. ¡Un, dos, tres, dentro! ¡Vamos! ¡Eh, preparado! Mira, desde aquí podrías... No subas, no subas porque no es lo tuyo, pero desde aquí... ¿Qué quieres? Desde aquí tienes que recomendar intensamente la película porque los circos, llegan en Navidad también, como tu película. ¿Sí o no? Venga, vamos allá. ¿Incidencias o no? Queridos amigos, esto aguanta, ¿no? ¡Ay! ¡No te vas a hacer daño! Me viste enclastrado en la Torre Eiffel. Espera, quedamos, ¿vale? Queridos amigos, estas Navidades, incidencias en todos los cines. ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! Ahora tú, ahora tú. No, maestro, no te puedo igualar. Pero sí, una de las gemelas antes no os vayáis y que lo hará. Que subirá con 90 años. ¡95! ¡Pero van cambiando de edad como la bolsa! ¡Suben y bajan! Yo quiero recordar... Bueno, tu historia todo el mundo la sabe ya, ¿no? ¿O no? ¿Quieres poner algo de tu historia? ¿La recordamos o no? Venga, recuérdala. Son diferentes cosas que has hecho. Ponla, ponla. Cuando estuvo la cubana aquí, yo me acordaba de ti. Hombre, yo también me acuerdo de la cubana. A veces sueño, me despierto por la noche con sobres fríos. ¡No me digas! ¿Dónde estás de la cubana? Eso, hombre, en muchos años. Estuve 15 años aquí, ¿eh? Eso te ha dado tanto... Cómeme el coco negro, cegada de amor, todas esas cositas. Teníamos pelo, Toni. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es Corbacho? Corre, Nuria, ¿cómo es Corbacho? Es amor. Amor. Es un amor. ¿Y tú, Miki? Es que lo es. En Miki es sexo. ¿En Miki es todo sexo? En mi caso es sexo duro. En Miki es sexo. Exacto. No, sí, sí, es amor. Claro, ahora alucina. Hablaba de Cómeme el coco negro, yo creo que es el primer espectáculo que me marcó a mí de pequeño. Me llevaron mis padres y lo vi en Sitges, ¿me acuerdo? Estamos viendo La Cubana mientras, sí. Sí, sí. Y fue como el espectáculo que me marcó. ¿Debías tener la comunión? Menos tres o así debía tener, yo creo. No, pero seis o siete años, igual como mucho. Pero esta la dirigiste tú, ¿no? No, esta la dirigió Jordi Milán, hombre, que era el director de La Cubana. Lo que pasa es que yo aquí hacía el personaje de Antonio Valdivieso, que era una especie de Almodóvar, que había dirigido la película de Cegada de Amor con Estrellita Verdiales, con Santi Millán, que llevaba aquella dentadura de caballo y aquel pelo liso, que mira que después se ha vuelto guapo el chaval, pero en esa época no lo era mucho. Entonces la verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Y ese era el final de Cegada de Amor que estuvimos casi dos años en el Tivoli, claro. Ya, como te acuerdas, ¿eh? Sí, ¿alguna anécdota de la película vesla pensando mientras recuerdo la historia de Corbacho? Venga, a ver, ya está. Ya. ¿Quién será el protagonista de mi nueva película? ¡Acábanme! José Corbacho tiene un amplio currículum en teatro, televisión y cine. Sus inicios fueron con la compañía La Cubana, con la que estuvo vinculado casi una década. De ahí pasó a la televisión con Andreu Buenafuente y Altaraz. El éxito les llegó en varios programas, como Una Altra Cosa. Además pasó a producir e intervenir en otros como Me lo dijo Pérez, Homo Zapping o Palomitas. Su salto al cine llegó con Tapas en 2005, que dirigió junto a Juan Cruz, su colega al mando de las películas. Con ella le llegaría un Goya a Mejor Director Nobel. Más tarde también dirigiría junto a Juan Cruz Cobardes y series como Pelotas, de gran éxito a nivel nacional, además de participar como jurado en Tú sí que vales. Mira, pero si no hemos hecho nada, ese es tu problema. La anécdota de la película, ¿quién la tiene? No sé, no te lo has pensado. No, no lo he pensado. Dime el body. Cuando estábamos rodando y estábamos todos en el tren y hacíamos disparates, yo me tenía que morder los carrillos porque si no me reían toma. No sé si es la mejor anécdota que te han contado en este programa, pero es la mía. Toni, tienes que pensar que esto es un vagón de tren, entonces tires para donde tires con la cámara, encontrarás a los otros actores, aunque la acción sea entre dos. Hay siete o ocho detrás, entonces era bastante difícil tener que aguantar la risa porque hay actores que te hacen mear de risa. O sea, Areces o René Stalterio, bueno, todos, todos tenían su momento y era bastante complicado. Eso es bueno, yo creo que cuando los que hacen comedia se ríen y se lo pasan bien, al público también se le transmite ese humor y pasárselo bien. Y también haciendo lo que uno hace, como es tu caso, siempre se contagia con la gente. Oye, ¿tú sabes por qué este hombre ahora se ha puesto tan de moda? ¿Por qué? Porque lo hará bien, ¿no? Es porque cada uno tiene su aura con energía, con fuerza. O es que tiene un niño muy inquieto, que tú hablas siempre del niño interior. ¿Se lo ves al niño? Claro. ¿Sí? ¿Lo estás viendo, Nube de María? O sea, decirle a él, le estás viendo al niño es un poquito raro. Bueno, el niño interior. Vale, vale, vale. No es el niño que cuelga, tú siempre te lo llevas todo a lo mismo. Es que como es tan jovencito, también es el niño, ¿no? Como es tan jovencito, pues se creen que todo el mundo le mira al niño. Se le ha perdido lo del sexo que has dicho, ¿eh? Se le ha perdido lo del sexo que has dicho. Esta señorita, lo que te mira es el aura. Claro. Y el aura es otra cosa. Yo la cuido lo que puedo. Las energías están muy bien. Supongo que para tener éxito, una persona tiene que tener buenas energías. Estoy de acuerdo. Si la tienes, conectas con todo. Estoy de acuerdo. Juan Carlos Menzal, a ver quién hacéis cantar. A ver, algo que tenga que ver con trenes, que la película va de trenes. Va de la banda sonora como es. ¡Vamos al tren! ¡Vamos al tren! ¡Tren! ¡Vamos al tren! ¡El tren! ¡Esto es nadie, nadie! ¡Nadie está haciendo tren! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos al tren! ¡Esto es que va a pillar! ¡Cuidado que no te pide que te puede goñar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Incidencias! El cha-cha-cha del tren. Es un tren de alta velocidad, pero creo que el cha-cha-cha va bien, porque como se queda parado, pues bueno. La Nuria de suerte, que ya no es la primera vez que viene. No. Porque si les decía yo, ¿aquí qué vengo? A bailar, a saltar, a cantar. ¿No tienes historia de Miki Esparro y de Nuria Gago? Sí, un poquito de ellos. Enséñamela, va, enséñame la historia de ellos. ¿Y tú cuando los elegiste fuiste tú, no? Sí, sí, los elegí. Los elegiste tú, ¿no? Yo los elegí a ellos y Juan eligió a los mayores. Va, nos vemos. Planta primera. ¿Van juntas o no? Te lo digo porque como... Ah, pues si van juntas. ¿Por qué, por qué? No, porque si no empieces por Nuria Gago, como yo ya venía aquí con Barcelona y Diverne, pues que al menos veamos lo suyo. De invierno, de verano, de todo el... Claro. Venga, venga. Ahí está. Empezar por la que queráis. La que esté preparada. Dentro la historia. A Nuria Gago la has podido ver en otras películas y series. Nacida en Barcelona y criada en Moncada, Nuria se dio a conocer ante el público catalán con la serie Alcor de la Ciutat. Más tarde ha participado en otras de nivel nacional como Mir o Mis Adorables Vecinos. En el cine la has podido ver en películas como Noviembre, Tu vida en 65 segundos, Ciudad en celo o Prima. No otra mujer en el sentido de otra mujer, digo otra mujer en un sentido de... O sea, no lo sé. Mira qué tal, papá. Mira. Lo único que te estoy pidiendo... En cuanto a Miki Esparvé tiene un amplio currículum en cine y televisión. Lo has podido ver en Barcelona, Nid Dastiu, interpretando a Carlas, papel que le dio a conocer en la gran pantalla. Después llegaron otros como Alcamí, Mesliac, Partuna Casa, requisitos para ser una persona normal o Barcelona, Nid Divert, que presentó hace unos días también en este programa. En teatro ha participado en producciones como El Rey Tuerto y en televisión lo has podido ver en series como Palomitas, Anclados o Con el culo al aire. Exacto. Bueno, se tienen que ir corriendo ya, las palomitas ya no te las puedes... Venga. No, se las ha acabado al llarar. Se las he dado al llarar. ¿Te las has comido todas tú? Se queda el cambio. Coge el micro. El micro, ¿dónde has dejado el micro? Se lo ha comido también, estaba dentro de las palomitas y se lo ha comido todo. Toma, corre, corre este. Se lo ha comido todo. No, que digo que se quede con el cambio. No me dejes mierda aquí, hombre. Bueno, ¿con qué película me vas a sorprender dentro de poco? No, no, no hay película a la lista. Tenemos que esperar. El año que viene hay cositas, pero ya vendrá todo. Con la lista tardó. Eso estaría bien. O Primavera, ¿no? Igual. Yo creo que debía ser... ¿Qué dijimos? Dijimos hacer Barcelona... Primavera. ...Nid de Sonar o algo así, que la patrocinó en Barcelona. Barcelona, Nid de Primavera Sound. Primavera Sound, exacto. Barcelona, noche de Primavera Sound y todos al festival allí. ¿Otra serie de televisión o no? Yo me meto en dos películas el año que viene. ¿Ah, sí? Sí, una ya la he hecho y otra que... ¿Pero de actor o de director? En una de actor y en otra de productor. O sea, de todo. ¡Oh, cuánta pasta, eh! No, no, al contrario. Poco dinero, pero mucha alegría. Bueno, ya sabes que se te quiere, se os quiere. Gracias por haber venido. Me vuelvo a arrodillar para que la próxima vez que vuelva, te tengas que volver a postrar delante mí. ¡Gracias! ¡Gracias, Jorge! Para Núria y para Miki, fuerte aplauso. ¡Demos el trailer, el trailer, el trailer! ¡Dale, pasa al trailer! ¡Dale, pasa al trailer! ¡Dale, traile, traile, traile! ¡Infilencias, 31 de diciembre! ¡Todos al cine! ¡Vamos! ¡Dale al play, dale al play! Estamos completamente incomunicados. O sea que estamos en peligro. Núria Torreblanca, escolta privada. A partir de este momento, este tren queda bajo mi jurisdicción. Esta mujer nos va a dar un disgusto. Un momento, ¿eso qué es? La Benemérica. Las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas. ¡Ey! Ponme un anís. Al final, lo que funciona y lo que te va a ayudar en la vida es la química. ¡Papá! Menos autoayuda y más tranquimacín. A veces el cerebro de un hombre hace clic. Cerras el puño, lo lanzas. Yo voy a colgar esto en internet para que lo sepa todo el mundo. ¡Cruce ya, hombre! ¿Y si pasa un tren? ¡Pero está el gilipollas! Xochitl, dime que te estás meando. ¡No! La embarazada se ha puesto amaril y lo está dejando todo hecho un asco. ¡Ey! Ya casi son las 12. ¡Hala, se acabó! Que paséis todos un fin de año de mierda. Nube de María se ha ido corriendo para el cine. No sé si va a regresar o no. ¿No? Se ha ido corriendo para el cine, ¿no? No. O a visitar al señor Roca. ¿A visitar al señor Roca? No, no, no. Ha ido al cine, ha ido al cine. ¡Ojo, ojo! Dice el señor. Oye, además hay alguien que falta aquí también. Oye, ¿qué ha dicho? Ha ido al campo a jugar al fútbol. ¿De fútbol? Perdona, a estas horas se ha ido a jugar al fútbol. Ahora se ha ido. Este hombre no está viendo la cabeza. Si no va a ir, cubala se enfada. Es que no está viendo la cabeza. Bueno, está bueno. ¿Has visto o no? Aquí no están viendo el coco. O sea, se ha alargado a jugar fútbol ahora. Venga, venga, un aplauso para Nube de María que entra. Ya ha visto la peli. Por aquí, por aquí, por aquí. Fuerte aplauso para ella. ¡Arriba la música, chos! Has ido detrás, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? ¡Arriba la música! ¿Qué? Hoy es que cuando la miro me quedo desencajado. Claro, como un árbol. ¿No? Al verla toda plateada. Sí o no. Es como un árbol, claro. ¿No te pasa a ti? Mírala. Yo hago pena a su lado. Tanto brillantito y yo aquí. Sí, tan rojo. Está muy bien. Con las bolas de Navidad. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, alguien tiene que subir al ropecio. ¿Usted sabe algo? Le voy a dejar para que presente a las que menos usted. ¿Sabe algo de ellas? Yo sí tengo para subir. ¿Quiere usted callar, por favor, que estamos en marcha? Perdón. A ver, diga. Bueno, buena silla. Esto me lo van a sacar. Es que me sacan siempre por culpa de ustedes que no callan. Y dicen, ese tío guarda algo. Ese tío le pasa algo. Claro. Y ese tío lo que le pasa es que aquí no calla nadie. Y claro, ¿sí o no? Bueno. Buenasera. ¿Pero cómo que buenasera? Le he preguntado si sabía algo de las gemelas. Que salen ahora. Pero que están medio locas. Sí. Bueno, ya. Es una vestida. Es una vestida. Es una vestida. Qué descubierto, ¿no? ¿Quieres decir? Qué descubierto tarde. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Sigue, sigue hablando. Venga, ahora las gemelas. Sigue hablando. No, cuéntame cosas de ellas. Ah, bueno. No, ahora vienen ellos. ¿Cómo que no tiene que contar nada? Porque no se puede saber toda la verdad. Porque no se puede saber. Hola. Gemelas, sí. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! No, la mato No, no, me la mato ¡Hey! ¡Meneate, hombre! ¡Meneate! ¡Hey! ¡Hey! ¡Toma! ¡Meneate, nada, como todo! ¡Vete a bailar con ella! ¡Vete! ¡Vete a bailar con ella! ¡Oye, me cachita! Tengo una rumbita Para que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda ganchita La rumba caliente Es mejor que el sol ¡Oye, me cachita! Tengo una rumbita Para que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda ganchita La rumba caliente Es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto Las baratas Y hasta el timbalero Ya se quiere alborotar Se divierte así el francés Y también el alemán Y luego hace el irlandés Y hasta el musulmán Para la rumba no hay fronteras Pues se baila hasta en el polo Yo lo he visto bailar solo Hasta un esquimal Y si tiene algún pesar Tú te busca tu cachita Y le dice Ven, negrita Vamos a gozar ¡BRAVO! 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 Tentimos todos Te quiero Tentimos Te quiero ¡Tentimos Tentimos ¡BRAVO! 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 Mándalas mando Gracias.